Música Una pieza única, diseño estampado con los colores del arco iris en conmemoración al Pride y unos accesorios con piezas recogidas de la naturaleza, inmortalizadas con un tratamiento especial. Bienvenidas y bienvenidos a Estilo Team. Música Ustedes saben que Medellín es uno de los atractivos turísticos más importantes del país. En todo este boom de reapertura se abrieron vuelos directos internacionales para acercarnos a diferentes destinos. Música La reactivación económica en la ciudad trae consigo la reapertura de vuelos. La compañía Viva inauguró la ruta Medellín-Orlando y Medellín-Cancún con tres vuelos semanales. Una estrategia de esta compañía para su expansión en el mercado internacional. Además, debido a la alta demanda de pasajeros a Estados Unidos, aumentarán de tres a cinco vuelos semanales a partir del 8 de julio, esperando 28 mil viajeros durante el primer año de la ruta Medellín-Orlando. No es solo que ahora nos conectamos con Cancún. Es que cada vez que viaja un avión a Cancún, se devuelve un avión de Cancún a Medellín también. Y ahí vienen turistas de México, que es uno de nuestros mercados más importantes. Y cada vez que llega un turista, ¿qué hay detrás de un turista? Hay una agencia de viajes, hay un hotel, y hay un taxista, y hay restaurantes, y hay visitas a lugares, pero además hay intercambio de experiencias. Se estima que la capital de Antioquia también tendrá la apertura de 15 rutas internacionales en los próximos tres años. Sin duda es una noticia que abre las puertas para que la ciudad se convierta en eje de conexiones para el país y el continente. Hay ideas innovadoras y deleitantes a la vez. ¿Ustedes se imaginan un accesorio que podemos utilizar y a la vez comer? Del cacao cultivado por afrodescendientes y comunidades vulnerables en Tumaco, nacieron unas fiestas únicas y llenas de innovación como homenaje a nuestro país. Es un proyecto en el que se reúnen las culturas precolombinas colombianas, la tradición del oro del país y la excelencia del cacao colombiano. Son siete motivos en chocolate, cacao de denominación de origen de Tumaco, que se pueden usar como broche o como anillo. Coyería precolombina en chocolate, que reúne el talento de estas joyeras, el sabor del cacao al 77% de alta calidad, la historia y la cultura colombiana. Tiene un mecanismo con imán, entonces se retira de esta parte y luego se puede poner también como broche. Un pequeño recuerdo de Colombia que se siente, sabe y se ve como es en nuestro país. Un producto que apoya el campo y el cual, además, tiene su sello con el compromiso ambiental. Junio es considerado como el mes de la diversidad. La bandera del arco iris acompaña miles de manifestaciones en todo el mundo. Pero ¿de dónde viene el tema del orgullo y cómo lo asumen los jóvenes? En la madrugada del 28 de junio de 1969, se llevaron a cabo una serie de manifestaciones debido a la constante represión policial contra la comunidad LGBT. Según se cuenta, la primera revuelta fue en un pub conocido como Stonewall, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Un lugar frecuentado por gays, trans, drag queens y más personas de la comunidad. Era usual que la policía llegara e hiciera arredadas, pero algunos de los asistentes acordaron no entregar identificaciones y rebelarse. Allí empezaron una serie de manifestaciones, donde exigían que la comunidad pudiese ir a establecimientos sin tener que ser arrestados. Desde entonces, se llevaron a cabo movimientos alrededor del mundo. La comunidad se organizó y logró hazañas como el matrimonio igualitario en algunos países, eliminar la homosexualidad del estado de dolencias psiquiátricas, directrices para proteger a las víctimas de violencia y un largo etcétera. Y para esto tuvieron que pasar muchos años. Sin embargo, y aunque hoy se vive en un mundo donde hay mayor aceptación hacia el colectivo, siguen existiendo infinidad de estigmas sociales y limitantes que afectan al movimiento. Según el Informe Nacional en Derechos Humanos de Colombia Diversa, durante 2018 y 2019 fueron 601 los casos de violencia contra personas LGBT, representados en violencia policial, amenazas y homicidios. El 28 de junio se conemora el Día del Orgullo en el mundo, la fecha más colorida de todas, y en donde las personas reafirman el sentimiento de orgullo sobre las identidades, orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas. ¿Qué opinan los jóvenes sobre el mes del orgullo? Lo que es el movimiento LGTBQ+, es todo un símbolo de resistencia para todos, todas y todes. Porque es algo que lleva años, que se ha luchado, que se ha sufrido y lastimosamente muchas vidas se han perdido. Y estamos en un momento de reivindicación, de crear conciencia, de crear respeto hacia las diversas formas del amor. Ser así no es una enfermedad, y cada quien tiene la libertad de amar de distintas formas, de pensar diferente y no debemos de tener miedo de mostrar nuestros verdaderos gustos a la sociedad, porque eso trata la diversidad, de ser distinto a los demás. ¿Para qué ser quien no quiere ser cuando puede ser amado? Es hermoso poder vivir y aceptar la diversidad tal cual y como es, ya que somos y pensamos completamente diferentes. Entonces, ¿para qué seguir apoyando el rechazo y la violencia si podemos amarnos tal cual y como somos y sentirnos felices de poder ser capaces de amar de verdad, sin inseguridad, sin miedo y dispuestos a cambiar el mundo? Pienso que es un mes de resistencia donde veo a personas valientes que la vida los obliga a perder el miedo, a expresar su forma auténtica de ser, sus gustos, sus intereses. Gente que puede con todas las trabas que le ha impuesto esta sociedad y son personas que han de verdad luchado bastante, por esto les tengo admiración y respeto. Es una fecha demasiado importante en la que se conmemora lo ocurrido en los disturbios de Nueva York años atrás y que dio el inicio de una gran lucha social que continúa hasta el día de hoy por la comunidad LGBTI+, en promoción de una sociedad más justa, igualitaria y diversa. Y no solo eso, sino que también se celebra y las personas se sienten orgullosas de quienes son, de su identidad, de su género y por supuesto se alza la voz para que cada día hayan menos violencias ante el colectivo porque aún falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Cada persona es un mundo completamente diferente y precisamente eso es lo que nos hace especiales ante los demás. De eso se trata la diversidad. Todos merecemos expresarnos libremente, todos merecemos respeto sin importar nuestra orientación sexual y verdaderamente sentirnos orgullosos de lo que somos sin miedo a ser juzgados. Hay muchas formas de amor y todas son válidas. Amar no es un pecado, amar es un privilegio. Mi nombre es Angie Bermúdez y soy Estilotín. Mi nombre es Valentina Borges y soy Estilotín. Yo soy Jessy Carvajal y soy Estilotín. Soy Sebastián Aristizábal y soy Estilotín. Mi nombre es Tatiana Nieto y tengo Estilotín. Mi nombre es Carlos Duzán y tengo Estilotín. Muy pronto Colombia Moda abrirá sus puertas en Plaza Mayor en Medellín. Estilotín estará ahí con todos los detalles. Pero, ¿ustedes saben que este centro de convenciones cumplió 50 años desde su fundación? El día de hoy estoy en el Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor, un lugar que cumple 50 años y que a lo largo de este tiempo ha presentado los mejores eventos de todo el país. A través del Acuerdo 18 del 6 de junio de 1968, se concretó el respaldo del Consejo de Medellín a la iniciativa del entonces alcalde Jaime Tobón Villegas de crear el Palacio de las Exposiciones de Medellín. Es así como el 31 de mayo de 1971 se constituyó una sociedad con la finalidad de exhibir fortalezas industriales, comerciales y culturales de la ciudad, convirtiéndose en el motor de desarrollo económico y social. Ya en 1974, el gobierno aporta 10 millones de pesos y, a través de varias organizaciones, se otorgó un crédito y culminó la primera etapa del proyecto. Con la frase Medellín, ciudad de congresos, se inaugura el 21 de agosto de 1975 el Palacio de Exposiciones, dando paso a las primeras ferias. Luego, en 1992 y 1993, se da la ampliación y consolidación de nuevos espacios. Finalmente, en 2006, nace Plaza Mayor Medellín, la fusión entre el Palacio de Exposiciones y Convenciones y el Centro Internacional de Convenciones, consolidando a la capital de Antioquia como destino turístico de negocios, ferias y convenciones. La plaza mayor definitivamente en estos 50 años ha sido uno de los principales referentes del conocimiento y de los negocios en Medellín y Antioquia. Cabe decir que, después de una larga pandemia, aproximadamente 327 eventos fueron los que se dejaron de realizar. Luego de un largo tiempo sin hazañas masivas, en Plaza Mayor llegan eventos como el Colombia Moda, la Feria de Diseño, Expo Belleza, Expo Artesano y mucho más. Hoy se convierte en símbolo de reactivación económica, con grandes eventos que tienen todas las medidas de bioseguridad. Plaza Mayor tiene las puertas abiertas para todas las personas. Sí, la barbería es un estilo de vida. Muchos jóvenes han descubierto en la máquina una manera de expresarse. Hoy les quiero contar la historia de Julián Herrera, un chico de Manizales que es un verdadero crack. Para mí, la barbería es expresar arte a través de mis creaciones, pues es mi vida, y esta pasión es lo que realmente me hace feliz. Bueno, los inicios en la barbería para mí fueron asesorando a mis familiares y a mis amigos en su corte y en su estilo. Luego, tuve la oportunidad de trabajar al lado de Germán Estudios Producciones, asesorando reinas, modelos y presentadores en su estilo y en su corte. Esto me motivó para estudiar barbería profesional. Continúa esto, hice cursos de alta barbería y másteres en barbería. No solo esto, también tuve la fortuna de ocupar el primer lugar en diferentes concursos regionales. No podría definir a mis clientes en una sola palabra, pero podría decir que son personas que buscan un estilo auténtico, una asesoría profesional y sobre todo, haciendo un look propio. Mi estilo es una tendencia artística marcada por la innovación, la experimentación y romper los límites. Ese es mi estilo. El papel de las organizaciones sin ánimo de lucro es fundamental para el desarrollo de una comunidad. Hoy conoceremos el trabajo de una de ellas, que está enfocada en la lucha por una vida libre de violencias contra las mujeres. La Corporación Centro de Apoyo Popular Centrap es una organización que trabaja por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de manera particular de las organizaciones de mujeres en Colombia. Nosotras llevamos ya muchos años, 35 años, trabajando con mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres campesinas, urbanas, mujeres jóvenes, mujeres en situación de discapacidad. Con el propósito de fortalecer sus capacidades para la participación política como sujetas de derecho, como ciudadanas, hemos emprendido muchas iniciativas y procesos de formación y acompañamiento para la incidencia, para el logro y el ejercicio de los derechos desde la diversidad que las constituye a las mujeres en las distintas regiones de este país. Hemos acompañado formulación de políticas públicas, trabajado por una vida libre de violencias, por territorios libres de violencias y en la actualidad estamos siendo parte de un proceso muy interesante en distintas regiones del país. Estamos 10 organizaciones, organizaciones del Chocó, del Cauca, de Cundinamarca, de Antioquia. En Antioquia estamos con la Asociación Campesina de Antioquia, la ACA, que es una organización de muchos años en el noroariente antioqueño. Las mujeres allí han trabajado haciendo parte de procesos asociativos y cada vez han ido ejerciendo como un trabajo de liderazgo en torno a los derechos que tienen las mujeres campesinas, digamos, para la formulación de políticas públicas en sus municipios que realmente amparen los derechos de las mujeres y las mujeres campesinas en particular. Pues yo creo que el papel que nosotros jugamos es que más que todo lo que es como huertas y esa clase de cosas siempre las hacemos como las mujeres, entonces somos las que le ponemos como más empeño para que todo salga bien, para que nuestra familia pueda consumir sanamente, le ponemos más curiosidad a cada cosa, que tenga buen abono, pero obviamente abono orgánico. Bueno, pues para mí eso es soberanía alimentaria y ese es el papel que juega en la agencia. Con la ACA hemos trabajado en los municipios de Argelia, con las lideresas, digamos, de la Asociación Campesina de Antioquia, en el municipio de San Francisco también, de Cocorná, y en el proceso de tejedoras del pensamiento en el territorio, las mujeres se han formado para poder tener capacidades para participar en la formulación del plan de desarrollo de sus municipios, del trazador presupuestal de género en estos momentos, para que hagan control social, y hemos trabajado mucho por el tema de territorios libres de violencias. Estas zonas, nosotros sabemos claramente que han sido zonas muy afectadas por conflicto armado, y las mujeres también han hecho un trabajo de recuperación del tejido y de la memoria a partir de todos estos procesos organizativos. Hemos emprendido la tarea de trabajar por un trabajo, digamos, en las comunidades, que fortalezca a las mujeres, que las empodere, que realmente permita que podamos vivir dignamente en los territorios, y que también podamos tener argumentos para defender el territorio de megaproyectos extractivistas, por ejemplo, que las afectan tanto, y que realmente su voz sea reconocida como parte de la gobernanza territorial y ambiental. Así que ese es el trabajo que estamos adelantando como tejedoras del pensamiento en el territorio, y Centrap hace parte de ese proceso. Ya regresamos con nuestro influenciador de la semana, Steven Alexander. Pues yo soy Steven y me dedico a hacer TikToks. Pues soy influencer de Medellín de Acámen. Pues yo desde chiquito siempre, cuando conocí el mundo de las redes sociales, lo que es YouTube y todo eso, pues siempre me quise meter ahí, pero me da pena por el bullying que me hacía. Si llegué a hacer videos antes y por el bullying que me hacía, dejé otra vez retomada, y otra vez quise retomar, y pues acá estoy el día de hoy, y así voy. Pues yo me enfoco en entretener a la gente, en darles algo con que distraerse, y pues el contenido que yo hago es más bien de humor. Pues en mi opinión personal nada es fácil, porque pues todo es un proceso, y es un proceso muy largo. Hay que pensar en ideas que pueda entretener a la gente, que les motive, que pues que les guste, que es lo más difícil. Que nunca se rindan y que luchen por los dueños, que no se dejen llevar por las críticas ni nada. Pues lo que es en Instagram y en TikTok, estoy como alessander.lab- Hasta aquí este capítulo de Stilotin, recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.